Nos acercamos hasta Envión, estamos acá con el señor Pantera Grassi y queremos que nos cuente quién está a su lado y qué es Envión Sos Vos. Bueno, por suerte estoy acompañado de los beneficiarios que vienen a Envión, que me gustaría que contaran la experiencia que han vivido. Envión Sos Vos es un encuentro anual que tiene el programa Envión precisamente, en donde todos los enviones de la provincia de Buenos Aires nos encontramos en la República de los Niños a compartir una jornada. Bueno, yo particularmente tuve la segunda experiencia, hace un año que estoy acá, acompañado por gente del equipo, por tutores, por los que componemos el equipo. Inclusive nos recibió uno de los tutores que hoy está estudiando en La Plata, Tommy, que nos encontramos allá y bueno, pudimos compartir con él también esta jornada. Pero la experiencia la viven los jóvenes, los jóvenes que pertenecen a Envión y para nosotros es muy valioso que ellos puedan expresar lo que viven, ¿no? Exacto. Bueno, quiero que me cuente este joven, ¿cómo se llama? Mi nombre es Diego. Bueno, Diego, cuéntame un poco, esta jornada en la que pasaron, ¿qué actividades hicieron? Hicimos una banda de actividades, la actividad que hicimos seguido fue divertirnos mucho, pasar una linda tarde, una linda tarde entre todos, con los coordinadores, todo, qué sé yo, estuvo bueno. Contame también, por ejemplo, esto, ¿cuándo se realizó? El viernes pasado. ¿Y fue una jornada de todo el día? Sí, La Plata. ¿Cuánta gente había allá? O sea, Envión sos vos, ¿tiene muchos participantes o son pocos? Son nada. ¿Había cuántos? 3.000 jóvenes aproximadamente, de 3.000 a 4.000. O sea, la verdad que, como dice él, una banda, muchos, porque son todos los enviones de la provincia de Buenos Aires. Hay distintos stands de, digamos, de concientización, charlas, capacitaciones, de alguna manera también, folletos, folletería, y después escenarios donde, bueno, la música, toda la cultura, se hacía presente, pero donde cada envión puede presentar un número, no es que, hubo un número central después de Dosser, era, ¿no? Dosser, que es un joven que hace un rapero, bueno, que a ellos les gusta mucho, y bueno, pasaron una jornada, entre todos los enviones, conociendo ellos jóvenes, conociendo otros jóvenes, distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, yo la verdad tengo que agradecer al municipio porque nos permitió el traslado a vivir esta linda jornada. Nosotros fuimos 15, 17 jóvenes que llevamos desde aquí, bueno, para compartir un día más con los enviones de toda la provincia de Buenos Aires. ¿Y cuántos hay aquí generalmente en envión de salto? Acá con los que participan, nosotros tenemos entre 80 y 90 inscriptos, que es dinámico y que va variando y que van viniendo de acuerdo a la, digamos, a la actividad de cada uno. Funcionamos de 8 y media a 11 a la mañana, de 13 y 30 a 16 horas, y ellos no tienen que dejar la escuela, es decir, la prioridad es a la escuela. En Vión es un espacio donde ellos pueden venir a pasarla bien, a concurrir a los talleres, y a estar con nosotros y que sea un lugar de expresión también donde ellos puedan manifestarse.